Y bueno, finalmente vamos a dar un repaso a la fisiopatología de la fiebre una vez que ya la clasificamos cualitativa y cuantitativamente. Recordemos pues que la fiebre es la elevación de la temperatura por encima de los puntos ya preestablecidos y controlados por el hipotálamo que oscilan entre aproximadamente 36 y 37 grados centígrados. Esta estabilidad en la temperatura corporal de aves y de mamíferos, vaya de nosotros que somos animales homeotermos, pues se regula a través de diferentes mecanismos de producción y de eliminación de calor. Ahora bien, cuando tenemos la actuación de pirógenos exógenos, que ya dijimos de estos pirógenos exógenos, piros, fuego, génesis, origen, pirógenos exógenos, ya mencionamos que pueden ser lipoproteínas, pueden ser toxinas, pueden ser proteínas, pueden ser otros agentes como el polen, incluso algunos elementos físicos que se encuentran en el ambiente, pueden ser incluso vacunas. La situación es de que se implementan una serie de mecanismos que van a estimular a la lámina terminal del hipotálamo, al endotelio de la lámina terminal del hipotálamo, para que se produzca principalmente prostaglandina E2. Aquí en este diagrama podemos ver una serie de acontecimientos que llevan a cabo o que se presentan, mejor dicho, durante la fiebre y que son los responsables del síndrome febril. Por ejemplo, la estimulación del hipotálamo por los pirógenos endógenos, acuérdense que esos pirógenos exógenos van a generar la formación de pirógenos endógenos. Y esos pirógenos endógenos, pues van a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 18, el factor de necrosis tumoral, tenemos también el interferón alfa, el interferón gamma. Bien, estos pirógenos exógenos, o endógenos, mejor dicho, estimulan el hipotálamo, llegan a su centro vasomotor, que es a nivel de la lámina terminal, esto va a generar una vasoconstricción periférica y esa vasoconstricción periférica, regulada por el hipotálamo y por las catecolaminas, nos va a generar el típico frío, o mejor dicho, los escalofríos, el tiriteo, que encontramos, sobre todo, al principio de la fiebre. Por otro lado, hay mecanismos compensadores, ¿mecanismos compensadores de qué? Mecanismos compensadores de este frío que se siente. Y entonces, como mecanismo compensador para evitar este frío que se siente, por la vasoconstricción periférica, se genera, a través también del hipotálamo, la contracción involuntaria de músculos, como son los músculos maceteros, los músculos temporales, vaya todos los músculos masticadores, y después los músculos de las extremidades, produciendo temblores, a lo cual llamamos tiritar. Y ya sabemos que el tiritar, pues, aumenta la producción de calor. Entonces, por un lado, estamos disminuyendo la eliminación de calor, con la vasoconstricción periférica. Y por otro lado, en respuesta al frío que se siente, se genera la contracción involuntaria de músculos, empezamos a tiritar, y con esto producimos más calor. Entonces, estamos disminuyendo, disminuyendo, perdón, la eliminación de calor, y, por otro lado, aumentando esta producción de calor. Tenemos la acción de la interleuquina 6. Esta actúa principalmente en el hígado. ¿Qué hace la interleuquina 6 en el hígado? Aumenta su trabajo, aumenta su metabolismo. Y, por supuesto, al aumentar su metabolismo, requiere de más energía, requiere de más ATP, y, al aumentar el consumo de estas fuentes de energía, se generará calor. Entonces, aquí tenemos ya dos fuentes de generación de calor. El tiritar, y el aumento del metabolismo del hígado. Por otro lado, a nivel de músculo esquelético, la prostaglandina E2, en músculo esquelético, en articulaciones, estas interleuquinas que mencionamos previamente, y que están aquí, van a actuar sobre la lámina vascular terminal del hipotálamo, específicamente en el endotelio, para que produzca la prostaglandina E2, y, a través de la prostaglandina E2, el AMP cíclico, y esto va a generar, a nivel de músculo esquelético, y articulaciones, mialgias y artralgias, es decir, dolor. Por eso, como parte del síndrome febril, encontramos, casi siempre, que hay dolores articulares, o dolores musculares, que llevan al paciente a un estado de la cintura. Finalmente, finalmente, como el organismo, está generando, bastante calor, por diferentes vías, y está eliminando calor, de manera, de manera muy débil, se implementan, a manera de defensa, mecanismos, para eliminar calor, sin embargo, estos mecanismos, no son lo suficientemente potentes, para evitar, que el punto térmico, se eleve. La necesidad, de eliminar calor, estimula, el centro respiratorio, este centro respiratorio, que está, ya ustedes lo saben, en la protuberancia anular, y en el bulbo raquidio, por estimulación, principalmente, de los cordones, o del grupo dorsal, el grupo dorsal, que está en el bulbo raquidio, y del centro, y del centro, el centro apnéustico, el centro apnéustico, es el que estimula, a los músculos accesorios, de la inspiración, este, este, este efecto, de estimulación, del grupo dorsal, respiratorio, y del centro apnéustico, a nivel, como mencioné ahorita, de la protuberancia anular, aumentan la frecuencia respiratoria, y ya sabemos, que la respiración, junto con la eliminación, de excretas, como es la orina, y como es el excremento, pues, van a aumentar, van a aumentar, la pérdida de calor, sin embargo, no la, incrementan lo suficiente, para regresar la temperatura, a los límites normales, iniciales, que dijimos, eran de 36, a 37 grados centígrados, mientras esté el estímulo, de estas interleuquinas, a nivel, de la lámina terminal, del hipotálamo, y este endotelio, produzca, prostaglandina E2, principalmente, y la prostaglandina E2, a nivel de las células gliales, del sistema nervioso central, genera liberación, de AMP cíclico, se suscitarán, toda esta serie de eventos, que llevarán consigo, a la, fisiopatología, de la fiebre, bien, con esto, finalmente, ahora sí, concluimos, el tema, de termometería, y la, y, y, la, y, y,